Música Eso una vez, hace mucho tiempo, había una aldea remota de China llamada Bahita Las Montañas de las Fian Pagodas Se trataba de un paisaje de altas montañas que casi siempre estaba a un lado Por el valle bajaba el río Jim y el río Yam Junto a dichos ríos crecían enormes bosques de bambú donde vivían felices varias familias de osos pandas las criaturas más adorables del mundo pero la aldea era más conocida por sus pavodas en las cuales habitaban sus valientes y agudaces guerreros Xenof Chun, el petechol de las pandas Tai Yang, el guerrero del sol Shen Li, el guerrero del bosque Chang, el guerrero de las montañas Tian, los hermanos cielo y tierra Loh Yang, ojo del dragón Teh Tui, tierna de hierro Ho Wang, rey mono Y Ito Wei, el guardián de la torre Todas las mañanas bajaban el gran león chino que teamorizaban a los aldeanos con su estruendoso rugido Los aldeanos pensaban que atacaban sus hermosas aldeas y huían de él Ho Wang, el rey mono descendía de los cielos Cada vez que aparecía para avisar a los nueve maestros para que estuvieran alertas por si tenían que defender la aldea Un día las nubes se hicieron más espesas El león chino apareció pero como nadie lo vio éste se acercó a la aldea mucho más de lo habitual Cuando Ho Wang se dio cuenta ya era demasiado tarde Bajó de los cielos en su nube Lo más rápido que puso Despejando la nube con su destrota y llanta que se encontraba en su camino Al percatarse de lo sucedido Bajó con el apartando también la espesa nube con su brillante espada que hacía que el cielo quedara más claro Tan pronto llegaron a la aldea avisaron a los demás maestros Pagoda y luego todos fueron a detener al gran león chino Éste rugía y rugía Fuera de aquí Dijo Tawai ¡Márchate! Dijeron Tiandí ¡Harto! ¡Un momento! Continuaba rugiendo el gran león chino Creo que quiere decir algo Interrumpió Long Yang Esperad Yo me puedo comunicar con él Dijo Feng Hongzu Dijo que no tiene ningún amigo que cada día baja a la aldea porque quiere hacer amigos Pero todo el mundo se asusta de él porque es muy grande Trabuco Feng Hongzu que conocía su lenguaje Todos los maestros Pagoda se comparecieron de él tiraron sus armas al suelo y se acercaron con ilusión al gran león Eres bienvenido gran león chino aquí tendrás muchos amigos y un nuevo hogar Dijo Feng Hongzu en nombre de todos sus compañeros guerreros Desde ese día todos vivieron felices y tranquilos en la aldea Baita las montañas de las cien pagodas y en su salida ¡Claro!